El rector de la Universidad Miguel Hernández carga contra la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Juan José Ruiz ha lanzado un comunicado en el que se muestra muy molesto con la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante frente a los mismos estudios en la UMH. El rector considera que incumplen la ley y los requisitos económicos y formativos. Datos de turismo. Agosto ha cerrado el mes con una ocupación hotelera cercana al 93%, sin embargo, se sitúa casi dos puntos por debajo de los registros del pasado año. Las empresas turísticas siguen reclamando mejorar las conexiones. Orgullo LGTBI. Las calles de Elche se llenaron este fin de semana de color y reivindicación del orgullo LGTBIQ+. Los asistentes criticaron una vez más la falta de apoyo del actual Gobierno Municipal de Partido Popular y Vox y la ausencia, una vez más, del alcalde de Elche, Pablo Ruz. En los deportes, un punto con sabor agridulce. La mejoría del Elche Club de Fútbol no fue suficiente para ganar. Empate a dos ante un Granada que aprovechó dos acciones a balón parado para privar a los ilícitanos de la victoria. Duro comunicado el del rector de la UMH de Elche que pide respeto a la ley, al dinero público y a los estudiantes de medicina. Juan José Ruiz se ha mostrado muy molesto y ha denunciado mentiras y campañas desinformativas. Además, asegura que la Universidad de Alicante no cumple con las condiciones económicas y docentes que requiere una facultad de medicina. El rector de la Universidad, Miguel Hernández de Elche, ha enviado un comunicado en que expresa su malestar y preocupación por la falta de respeto que se está manifestando últimamente por las leyes universitarias, por la gestión del dinero público y por la falta de respeto a los estudiantes de medicina. Ruiz detalla en varios párrafos cada uno de estos epígrafes. Explica que lo sucedido en la tramitación de la autorización del grado de medicina de la Universidad de Alicante no son simplemente errores administrativos y lo califica de grave incumplimiento a la ley. Ha relatado que antes de que Chimo Puig anunciara la autorización del grado de medicina en la UA, durante dos años había una comisión técnica formada por representantes de la consellería y de las dos universidades que intentó llegar a un acuerdo para compartir el grado entre las dos universidades. Puig, metido ya en campaña electoral, se saltó todo esto y anunció que se había aprobado el grado en Alicante, cuando, según el rector de la UMH, esto aún no había sucedido. Pasó cuatro meses después. Sobre las prácticas de los estudiantes, Juan José Ruiz explica que la ley dispone que para implantar el grado de medicina es necesario un informe del Servicio de Acreditación de Centros que certifique que existen centros hospitalarios disponibles para las prácticas. Este informe no existe para este grado y hasta ese momento todos habían sido negativos. Sobre el dinero público en este comunicado, el rector de la Universidad de Elche afirma que el recurso contencioso administrativo que presentaron un informe del Colegio de Economistas de Alicante que avala que para este grado es necesario un presupuesto de casi 10 millones de euros al año. Ampliar ese grado en la facultad existente serían 500.000 euros. Y respecto a los estudiantes que ya están cursando medicina en Alicante, el rector de Elche dice que están asistiendo a una campaña desinformativa en la que se pretende ir a la política de hechos consumados. En relación con los estudiantes de medicina y una vez más quiero manifestar que la implantación del grado en la Universidad de Alicante supone, hay modo de ver, una falta de responsabilidad hacia ellos y estos son en realidad los motivos. En primer lugar, la UA no tiene los convenios necesarios con los centros hospitalarios que puedan garantizar unas prácticas adecuadas de sus estudiantes. En segundo lugar, la viabilidad económica no está tampoco garantizada, pues de hecho no tiene una memoria económica autorizada el grado. Y en tercer lugar, la escasez del personal médico entre el profesorado pone también en riesgo la calidad de la formación de este grado. El 80% del profesorado responsable de asignaturas en la UMH son médicos. Sin embargo, en la Universidad de Alicante este porcentaje es solo del 20%. Y esto es así porque en la provincia de Alicante no hay ahora mismo profesorado cualificado para mantener dos universidades públicas. Por todo ello, la Universidad Miguel Hernández se ha comprometido con la Consellería de Universidades a que todo el estudiantado actualmente matriculado de medicina en la provincia de Alicante pueda continuar con sus estudios con la máxima calidad. Es nuestro compromiso con todos y con todas las estudiantes de medicina. Seguimos con turismo porque la ocupación hotelera de Elche en agosto llega al 92,5%, sin embargo, se sitúa a 1,9 puntos menos que en 2023. Aún así, el precio medio por habitación se sitúa en 108 euros. Las empresas turísticas de Elche siguen reclamando mejoras en las conexiones con el aeropuerto y en el interior del municipio para facilitar el traslado de los visitantes. En agosto de 2024, la ocupación hotelera de Elche alcanzó el 92,5%, aunque fueron 1,9 puntos menos que el año pasado. Sin embargo, sigue siendo el mejor dato del año, superando por poco a julio. El precio medio por habitación llegó a los 108,06 euros, marcando un hito al superar los 100 euros por primera vez. Aunque históricamente los precios en Elche han sido más bajos que la media nacional, este diferencial sigue reduciéndose. El turismo local requiere mejorar servicios y ampliar la oferta para seguir creciendo. Los hoteles de Elche tuvieron una ocupación del 92,5% durante el mes de agosto, un valor que no logra alcanzar el del mismo mes de 2023, que fue 1,9 puntos más alto. Aún así, es el mejor dato del año, superando al de julio por una décima. Es la primera vez en 2024 que no se mejora la ocupación respecto al año anterior. Lo más positivo de estas estadísticas del mes es el buen rendimiento de los indicadores de rentabilidad. El precio medio por habitación en agosto fue de 108,6 euros, superando por primera vez los 100 euros en Elche. Esta cifra es 18,40 euros más alta que la de agosto de 2023 y también representa una mejora significativa respecto a julio, que tuvo un precio medio de 95,23 euros. A pesar de que los precios hoteleros en Elche son históricamente inferiores a la media española, esta diferencia se reduce paulatinamente. Los fines de semana casi alcanzaron el lleno total en muchos hoteles y durante las fiestas de agosto la actividad fue máxima. Por otro lado, el contexto turístico nacional mantiene una notable vitalidad. Los datos de julio muestran una ocupación de 70,5%, con una estancia media de 3,47 días y unos precios medios de 140,52 euros. Sin embargo, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha explicado que el turismo ilicitano sigue precisando contar con servicios públicos que estén a la altura de las necesidades de un destino en alza, particularmente en el caso de la movilidad de los turistas entre el aeropuerto y la ciudad. Elche cuenta este curso con 3.000 matriculados más en formación profesional que el curso pasado. En este nuevo curso se ha implantado de forma más eficaz la FP Dual para que los alumnos y alumnas realicen prácticas en empresas desde el primer año. Elche ha comenzado este nuevo curso 2024-2025 con un aumento del número de matriculados en formación profesional. En concreto, cuenta con 3.000 alumnos más inscritos hasta rozar los 13.000 matriculados. Un curso en el que se ha implantado de forma más eficaz la FP Dual para que los alumnos puedan realizar prácticas en empresas desde el primer año del ciclo. Esta semana hemos sido conocedores del dato de las matriculaciones en materia de formación profesional en el municipio de Elche y han sido 3.000 personas más respecto al curso 2023. Una gran noticia resultado de las políticas de apoyo que desde la Concejalía de Promoción Económica, Formación y Empleo llevamos desempeñando desde nuestra llegada. Desde esta Administración somos conscientes de que no todos nuestros jóvenes quieren continuar con un bachillerato o una carrera universitaria para desempeñar su modelo de vida. Y es una obligación de este Gobierno municipal poder ofrecer todas las opciones posibles para intentar evitar al máximo ese fracaso escolar tan indeseado. Según el edil de Formación Económica, Samuel Riz, siguen trabajando para que los jóvenes sigan formándose profesionalmente de cara a su futuro laboral, recalcando que desde el Ayuntamiento son conscientes de que hay que ofrecer más alternativas a los jóvenes para que puedan terminar su formación. En Elche hay 25 institutos que ofrecen FP y que abarcan diversos ámbitos. La página web de Formación Profesional de Elche contiene toda la información sobre los diferentes grados y curso, así como los centros en los que se imparten. Además, este año se volverá a realizar la Feria Municipal de Formación Profesional para que los ilicitanos e ilicitanas puedan ver y formarse de la variedad de FPs que se imparten en la ciudad. Y se inician las obras de apuntalamiento del Colegio Bais Vinalopó. El Ayuntamiento terminará los trabajos el miércoles a la espera de que la Consellería de Educación licite las obras de reparación del muro. Comienzan las obras del apuntalamiento de la fachada del Colegio Bais Vinalopó, que concluirán el miércoles de esta misma semana. La concejala de Educación, María Bonmatí, ha explicado que a raíz de los trabajos de retirada del fibrocemento en el centro, los técnicos detectaron unas grietas en el muro oeste del edificio. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, la Consellería requirió al Ayuntamiento en noviembre de 2022 que se apuntalara hasta que se licitase la obra. Sin embargo, Bonmatí ha asegurado que el anterior equipo de Gobierno no hizo caso de esta orden que la concejalía volvió a recibir en el mes de enero. María Bonmatí ha indicado que la comunidad educativa conoce la actuación que se va a llevar a cabo y ha querido tranquilizar a las familias a las que les ha explicado que se trata de un apuntalamiento preventivo para evitar incidentes. Además, ha insistido en que las obras no van a interferir en la jornada escolar. Mientras tanto, la Consellería sacará a concurso esta actuación con un presupuesto base de licitación de 300.000 euros. Las obras empiezan hoy, los trabajos empiezan esta tarde y se terminarán durante el miércoles. La comunidad educativa está informada y me gustaría, como me gusta hacer, dar tranquilidad porque esto solo es por prevención y que el colegio sigue siendo totalmente seguro. Voy a con la retirada del fibrocemento en el año 2022. Fue cuando se encontró esas grietas que indicaban que había que proteger el edificio. En página política, Compromís ha presentado una moción para frenar los precios de la vivienda en el municipio. En concreto, la iniciativa estará vinculada con la regulación de los apartamentos turísticos, así como la ubicación, las instalaciones, la iluminación o la ventilación. Compromís Perelch presentará el próximo Pleno una moción dirigida a evitar el incremento de los precios de la vivienda en el municipio. Esther Díez, portavoz del grupo, ha explicado que van a llevar a cabo la moción a través de una iniciativa vinculada con los apartamentos turísticos. Una tendencia al alza, según Díez, que comienza a registrarse en Elche y que tiene repercusión en el Parque de la Vivienda Global de la ciudad en la que se desarrolla. Desde el grupo municipal Compromís, la portavoz ha detallado que proponen una ordenanza para evitar el desarrollo descontrolado de los precios turísticos. Esta normativa regularía cuestiones como la ubicación, las instalaciones, la ubicación, la iluminación o la ventilación, tanto para los usuarios y usuarias de estos apartamentos como para los vecinos y vecinas de estas viviendas. Díez ha explicado que el ayuntamiento actuaría como régimen sancionador para hacer cumplir a través de inspecciones estas características en la vivienda. En particular en nuestra ciudad estamos hablando de cerca de 1.000 pisos turísticos registrados. No podemos tener conocimiento de aquellos que no han pasado por esta vía normativa. Y en lo que respecta al parque de vivienda en términos generales, hablamos de una ciudad donde ya registramos un precio medio del alquiler superior a los 800 euros y un precio medio de la compra de la vivienda por encima de los 200.000. Y todo ello hay que ponerlo frente a la realidad de las familias. Y es que el sueldo medio de los valencianos y las valencianas está situado en 1.665 euros al mes, lo que evidencia las dificultades que están teniendo nuestros vecinos y vecinas para poder hacer frente a ese acceso digno a la vivienda. ¿Qué proponemos desde Compromís? Pues que se cree una ordenanza, una reglamentación similar para evitar ese desarrollo descontrolado de los pisos turísticos que están registrando ya muchas ciudades. Esta normativa tendría que venir a regular cuestiones como la ubicación dentro de los edificios, la exigencia de determinadas instalaciones, cuestiones vinculadas a la iluminación, a la ventilación, condiciones en general de seguridad y de salubridad. Y por supuesto que sea el ayuntamiento quien acoja ese régimen sancionador que tiene que desplegar y hacer cumplir a través de una inspección a la altura de lo que se necesita entre un fenómeno de estas características. El Partido Socialista ha calificado los distritos como una pseudo-concejalía de fiestas. Además, los socialistas denuncian que apenas se han invertido 70.000 euros en los distritos de los 900.000 euros presupuestados en asuntos relacionados con las fiestas. Por ello, presentarán 30 propuestas para mejorar los barrios y las pedanías. El Partido Socialista de Elche ha explicado que el próximo mes de octubre se va a celebrar una nueva convocatoria de las juntas municipales de distrito donde presentarán 30 propuestas dirigidas a mejorar los barrios y las pedanías. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha aclarado que en las últimas semanas han recogido propuestas de los vecinos y vecinas que solicitaban asociaciones como condicionar el tramo de la calle Obispo Barrachina entre la calle Pedro Moreno Sastre y la avenida de Novelda, la ubicación de espacios con sombra en altavix y mantenimiento y limpieza y reparación de las zonas centrales ajardinadas de la avenida de la Universidad de Alicante o la mejora de la accesibilidad en los accesos que existen en la avenida de la Libertad. También han reclamado una plataforma única en la calle Calderón de la Barca, la instalación de marquesinas y bancos en las paradas de bus y la colocación de un alumbrado público en las zonas no iluminadas, incluyendo Avenida de Les Salines hasta la Avenida de la Alegría, el trazado de la calzada peatonal ciclista y el camino que une el casco urbano y la playa del Pined en la Marina o la colocación de rampas en aceras en el Altet. Héctor Díez ha criticado el rendimiento de los distritos. El portavoz socialista ha asegurado que de los 700.000 euros de gasto corriente presupuestados, tan solo se han utilizado 70.000 euros para diferentes celebraciones. Sin embargo, Díez ha explicado que hasta el momento no se ha hecho uso de los 200.000 euros planteados para la inversión. Héctor Díez ha calificado los distritos como una pseudo-concejalía de fiestas. Se está dando una circunstancia que creemos que nos está llevando a plantear unos distritos que son una pseudo-concejalía de fiestas. Y me explico. La totalidad del gasto de los distritos a día de hoy es lúdico-festiva. Y al mismo tiempo nos encontramos con que la Concejalía de Fiestas en el presupuesto 2024 tiene 600.000 euros más que en el presupuesto del año anterior. Por tanto, si fiestas tiene más presupuesto, ¿por qué los distritos no se pueden centrar en mejorar los barrios y las pedanías? Al mismo tiempo también decirles que el grupo socialista no se va a oponer a aquello que propongan los vecinos en los distritos, el representante de los vecinos. Pero a día de hoy lo que estamos viendo es que son propuestas dirigidas. ¿Propuestas dirigidas por qué? Porque a los colectivos en las juntas de distrito se les está diciendo que solo pueden gastar en gastos de fiestas. Por tanto, lo que han hecho los colectivos de cada estos nuevos distritos es proponer en el ámbito de las fiestas. Si no se abre el abanico, si no se les da la posibilidad de proponer en otro ámbito y se les dice que solo se puede gastar en eso, desde luego lo que se va a proponer son gastos que debería asumir la Concejalía de Fiestas, al menos a nuestro criterio. Y, por otro lado, los presidentes de distrito. Los presidentes de distrito, que como ya les hemos dicho en más de una ocasión, son militantes del PP y de Vox, que cuentan con un sueldo de 400 euros y un teléfono móvil. Y están realizando propuestas también en el ámbito de las fiestas. Y continúan las obras en la calle Doctor Caro, donde se va a modernizar y ampliar el intercambiador de autobuses y se van a ampliar las aceras. Los trabajos cuentan con un presupuesto cercano al millón de euros y concluirán a finales de este año. Nos encontramos actualmente en la calle Doctor Caro, donde esta mañana el Concejal de Servicios Públicos, Claudio Glabert, ha asegurado que se están llevando a cabo las obras con este pavimento. Un pavimento que contará con un material reciclado, que también reducirá las emisiones de CO2 y reducirá también la temperatura a la ciudad licitana. Además, también se le sumará 1.700 metros cuadrados de zona verde. Aún así, Claudio Glabert ha asegurado que estas obras no son nada fáciles, ya que los autobuses se encuentran en constante tránsito a lo largo de toda esta calle. El Ayuntamiento del Che ha realizado una valoración sobre las obras que se están llevando a cabo en la calle Doctor Caro, que contará con la novedad de la creación de 1.700 metros cuadrados de zona verde, donde se va a buscar en las calles adyacentes aumentar las zonas de aparcamiento. Además, se espera que a finales de año esta obra sea una realidad. El Concejal de Servicios Públicos, Claudio Glabert, ha asegurado que ya han pasado a la etapa más sufrida y tediosa, que es el tema de las demodiciones. Además, añade que a partir de ahora, todo será sobre 4.700 metros cuadrados, donde se pondrá el pavimento de la acera, que esta semana ya estará totalmente habilitada para los vecinos y vecinas de la zona. Asimismo, Glabert expone que las obras del pavimento se realizarán con materiales reciclables de gran resistencia y de colores claros para reducir la temperatura de la ciudad y las emisiones de CO2, algo que asegura ser positivo y muy bueno, y lo más importante es que están cumpliendo los plazos. Creo que es algo muy positivo, es algo muy bueno, y además, lo más importante, como hemos dicho desde el Departamento de Contratación, es que se están cumpliendo los plazos. A finales de este año, esta obra será una realidad en la que podrán disfrutar todos los solicitanos de este nuevo espacio moderno, transformador, y que al final lo que necesitamos no es que se haga barrio también y que se mejoren todos los barrios de nuestro municipio. Estas obras han costado alrededor de un millón de euros y ha sufrido modificaciones en el proyecto inicial, como la plantación de árboles de Gran Porte, que se pondrán en toda la acera norte, además de todo el sistema de iluminación que se ha modificado para adecuarlo a la transformación que se va a realizar. Elche reivindicó este fin de semana el orgullo LGTBIQ+. Los participantes lanzaron críticas contra el Gobierno Municipal de Partido Popular y Vox y contra el alcalde de Elche, contra Pablo Ruz, por no haber asistido al acto que recorrió las calles del municipio. El pasado sábado, una vez más, se celebró en Elche la manifestación del orgullo organizada por las asociaciones Dimove y Temis. A las seis y media de la tarde se concentraron en la Plaza de Chimeneas, a las siete empezaba el recorrido y a las ocho y media llegó al paseo de la estación. A su llegada a la Plaza Ibaix se realizó un pequeño parón debido a una actuación que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo por las actividades de Elche al Carrer. A las reivindicaciones se sumaron varios movimientos sociales y por primera vez se invitó a los grupos políticos con representación municipal para unirse a la manifestación, a la que Vox y Partido Popular declinaron dicha invitación. A la llegada en su paseo a la estación se pronunció el manifiesto a cargo de los representantes de Dimove, Elche Acoge, Amnistía Internacional, Temis, Comisiones Obreras y UGT. En su lectura se arremetió contra el gobierno municipal, concretamente contra la concejala de familia Aurora Rodil, por discursos de odio. Pero también cargaron contra el alcalde de Elche, Pablo Ruz, argumentando que es incomprensible que se haga 300 kilómetros para denunciar la homofobia que sufre en Les Corts y no recorra 300 metros que separan la Plaza Ibaix del paseo de la estación para condenar la LGTBI-fobia que sufre esta sociedad y la ilicitana. Por eso, no nos vamos a cansar de pedir la presencia en los actos del orgullo de nuestro alcalde, como máximo representante de nuestra ciudad. Señor Ruz, es incomprensible que se haga 300 kilómetros para denunciar la homofobia que sufre en primera persona en Les Corts y no recorra 300 metros que le separan de la Plaza de Ibaix, en este paseo de la estación, para condenar la efequenifobia que sufre esta sociedad. Incluida la ilicitana, por cierto, a la que usted representa. Y no se trata de ideología, se trata de derechos humanos, igualdad y justicia social. Gracias. Posteriormente, en el mismo lugar, la noche continuó con los conciertos de la niña del antro Mia Wallace y Cascales DJ Set. Gracias. Gracias. Gracias.